Está pasando prácticamente con nosotros, porque como ahí tú escuchaste todo el tema que habíamos hablado, ¿qué opinas tú acerca de eso? Le entiende, no, oye, las chicas están escuchando esto y en algo les puede servir, les puede servir, si en algún momento, ¿verdad?, ustedes las quieren chantajear, ¿verdad?, si no tienen la confianza tal vez con alguien, ¿verdad?, pues aquí estamos nosotros, ¿verdad?, si nosotros no sabemos, si nos preguntan y nosotros no sabemos, entonces nosotros buscamos ayuda en otro lado, podemos decir tal vez con una licenciada, con un abogado, y si nos toca aquí pagar para que nos dé esa orientación, entonces uno lo hace. Sí, porque tal vez hay personas, ¿verdad?, piensan que uno es bien ignorante a muchas cosas, pero no, a veces uno también, ¿verdad?, como si tú buscas la manera o a ese de que a ustedes también, ¿verdad?, por si pasa algo, algo así, este, ustedes toman de captura algún mensaje, porque ya ven por lo que está pasando ahorita, o puede, tal vez no similar a esto que puede pasar con ustedes, pero ya ve que hay gente que los quiere poner en mano, pueden enseñar así mensajes que no son ciertos. Los quieran chantajear a ustedes como chicas, ¿verdad?, no sé si tal vez hay chicos que se quieren sobrepasar, ¿verdad?, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad?, y cuando sea así ustedes no borren los mensajes, ustedes tomenle captura, ¿verdad?, porque eso les puede ayudar a ustedes, ¿verdad?, por cualquier acusación que quieran hacerles a ustedes, o cualquier amenaza. Ya, ya, por ejemplo, ellas pueden poner, no, yo tengo captura, tomé captura de toda la conversación o algo así. Se quieren asustadas, chicas, de todo lo que estamos diciendo. Sí, lo que escuchamos, ¿verdad?, así como dijo el Señor, que Él la manda mandando a la Marta y no es cierto, y la Marta también aclaró esto, y que las personas también lo miren, ¿verdad?, y... Sí, para que se aclare eso y no haya malos entendidos, ¿verdad?, pero eso que le sirva bastante a ustedes. A ustedes y a muchas personas también, ¿verdad? Pero más a qué a ellos, porque imagínate, o tener, en ese sentido, ¿qué harías tú, Ana? ¿Te quedarías así como asustada, o qué? Pues no, hablaría con ustedes, y ustedes me, así, no sé qué me, qué me hubieran ayudado. Ajá, primero con ustedes y después aclarar esto. O también con sus papás primero, va, fíjese papá, fíjese mamá que eso pasa. Ahora en el caso de Gracie, pues a sus abuelitos, va. Sí. Ajá, ¿por qué? ¿Es feo, va, Gracie? Sí, uno se hace así. Pero no se asustan ustedes. Bien, porque le están diciendo a uno, ¿verdad?, que le mandaron ese dinero, y después uno va a ver si es cierto y no, y pues bien feo es. Horrible. Porque uno tendrá mucha necesidad, pero tampoco andar ahí pidiendo. Sí. Ajá. Eso es lo bueno. Eso es lo que pasa, pues, pero ahí se dice que esa persona que no ande chantajeando a más gente, ¿verdad? Y lo bueno que mostré ahí el número también. Ajá. Yo no hubiera querido hacer eso, pero como él estuvo insistiendo de que, ay, mostrá, ya decir que tenés el dinero, ya como que me está diciendo saber que estoy yo, que no quiero andar mostrando, ¿no? Si yo me hubiera quedado solo así, ya tal vez él va a sacar chismes en otro lado de que sí, que yo tengo el dinero. Entonces, si yo no digo nada, y si la gente va a creer de que yo, pues tengo el dinero, va. Pero ahí sí de que uno siempre ante todo la humildad, ¿verdad? Y ahí sí de que yo, gracias a Dios, de que las enseñanzas que me han dado mis padres, no quedarse uno con cosas que no es de uno. Y ahí sí de que yo he recibido así ayudas o algo así, o tal vez me he equivocado yo, como lo he dicho, va, pero siempre trato la manera de hacer las cosas bien. Y ahí sí de que esa persona que no tiene que ser así, y es hombre que tengo sus huevos bien puestos para aceptar las cosas. Yo tengo mis ovarios bien puestos y los estoy aclarando y estoy enseñando todos los mensajes, como dije. Si ahí las personas tienen dudas, este, de que por qué no reproducir los audios míos, los puedo reproducir, va, para que ellos vean ahí de que yo, pues en los audios no dije otra cosa que fuera de lugar, va. Sí, es muy bueno, va. Como te digo, ¿verdad? Amor, este, yo acá, en ese sentido sí quise apoyarte de decirlo, va. Porque, ¿cómo es eso de que va a venir a decirte esto y al otro? Y, ¿y cosa qué? Nada que ver. Nada que ver. Sí, porque cuando a mí me envían una ayuda de la casa, las personas me dicen, mira, este, te quiero apoyar yo con tal cosa, o me dicen, mira, tal fecha o tal día te voy a enviar la remesa, ellos sabrán, y si, por ejemplo, llega el día y no, uno no recibe nada porque a veces, este, pasan así cosas o se enferman o algo así, pero yo no vengo y, ay, señor, me va a enviar la ayuda o me va a enviar el dinero, no, no. Pero te asustaste, amor. Ajá, sí, la verdad que sí, asusta, pues porque, este, él dice que yo tengo ese dinero, pues, cosa que yo no tengo. Eso asusta porque es una acusación que le están haciendo a uno, para mí es una acusación bien fuerte. Ajá. Y Brian, ¿no le comentaste eso a Brian, entonces? Bien, le comenté a él, le dije, oh, mira, este, lo otro, me dijo, sí, me dijo, este, qué feo de que te acusaron. No te, no te dijo pa' mi huevo, no te dijo. Te están acusando, me dice, de que tú tenés ese dinero y cosas, y miraste a mí, me jalaran en todo esto, mejor Brian. Sí, por eso yo le pregunté a él, va, y, como yo he dicho, tenemos una comunicación con los chicos ahí, cualquier cosa yo les pregunto, o así, va, o a veces me dicen, mira, yo envié tal cosa con, con las chicas, ahí te lo van a dar, o, o mira, quiero que le entreguese esta tal persona, y yo le digo, vaya, gracias siempre por la confianza que le tienen a uno, y uno, pues, si, cosa que no es de uno, uno va y le entrega a la persona que le corresponde las, las bendiciones que le envían. Ahí las patonas calladas, se quedan oyendo, esperemos de que capten algo, chicas, ¿verdad?, que para estar en un momento así ustedes también, este, capten algo, para siempre estar pilas ahí al pendiente, va, porque. Si uno, este, no se da cuenta, lo envuelven a uno, lo chantajean. A veces eso pasa, amor, a veces eso pasa, porque hace poquito así pasó con mi hermano también, el marido de la Lupe, le, le habían dicho de que querían sus datos, porque le iban a enviar una ayuda, dice. Y él, vaya, que me, que me consultó a mí, como yo, pues, estaba trabajando, y más o menos yo le recibía así, bendiciones, y él me preguntó, mira, este, este, me dice, mira, pues, tené cuidado, le dije yo, porque a veces hay gente que lo chantajean a uno, le dije yo a él, y vieras de que, pues, él envió sus, los, sus datos, ¿verdad?, y no le enviaron nada, era mentira. Ajá, va, en ese sentido, va, está bien, que solo te digan esto y el otro, pero ya que se, que te estén acusando. Y aseguran de que ya tenés el dinero, porque él, aquí en un mensaje me dice, a mí ya me llegó la notificación que ya recibiste ese dinero, me dice. ¿Cómo yo voy a recibir dinero si, qué vergüenza paseo en el bajo que me dicen que no existe esa remesa? Es cierto. Que no existe mi nombre ahí, me dijeron. Sí, porque así me dijeron, ahí, de esa remesa, no es como si está alterada, ¿no? Sí. En serio, le digo, Simón, buena onda, Simón, y ahí, ¿verdad?, lo bueno que los cuates a veces lo, lo, lo orientan a uno cuando uno no sabe, ¿verdad?, y es muy bueno, ¿verdad?, como decimos, en ese sentido hay personas que también, que le quieren echar la mano a uno en orientarlo en otras cosas, pues muchas gracias ahí, se pueden comunicar con mi esposa, ¿verdad?, porque la que llevó el garrotazo fue ella, ¿verdad? Ajá. A veces dicen, ay, envíame así, por ejemplo, algo, al cambio, para que te ayude, ¿no? Uno puede tener mucha necesidad, pero ante todo, ¿verdad?, la honra desde uno, y ahí sí, de que poco a poco se está haciendo de la casa, no importa que me lleve dos años ahí, pero uno luchando, y con la ayuda de las personas que siempre le han brindado a uno también. Es por eso de que cuando a veces nos piden los números de las chicas, nosotros a veces no es que queremos ser embusteros o egoístas, ¿verdad?, sino que por seguridad siempre de las chicas, a veces uno no solo de dar el número de teléfono, a veces se pueden pasar que son mujeres y solo para, no sé, para pedirles algo a cambio, ¿verdad?, así que… Y así como ya estoy comenzando que van, ya, este, ahí sí de que ya es poco a poco más adelante, ahí sí ya uno puede poner los números allá. O sea, ante todo, como dijiste tú, este, la, más que todo, no para que hay gente de que malinterpretan todo, va, y dicen que, ay, que ustedes son envidiosos, no quieren que nosotros saludemos a las chicas, no es eso, sino que uno, pues… Pero ahí sí que piden las chicas, porque si en algún momento, como le diga, alguien les pide algo a cambio, por fotos, por pisto, consulten con Martita, pues Martita algo les puede ayudar, ¿verdad?, no se dejen llevar a veces por, por, por… Por más que todo por las palabras que tal vez les quieran decir ahí en su, en su teléfono. El teléfono es muy importante, es una, es una herramienta muy buena, pero si uno no tiene ese cuidado, ajá, y entonces hay que tener mucho cuidado, no se dejen manipular ni llevar por, por hombres mañosos, ¿verdad? Ajá, porque puede pasar, ajá, porque en este caso fue muy diferente, pero puede pasar en esos casos, va, como ahí, este, estaba explicando mi esposa, va, en su momento, pues ella también la estaban como manipulando, o diciendo cosas que, si enviara fotos por pisto, y eso, ajá, y ella me lo comunicaba, yo decía, no, cuidado, va, porque es, te quieren, te quieren joder. O sea, que así como, así que en los tiempos que estamos ahorita, pues, si uno, por ejemplo, que envía algo o mensajes así que uno no está pidiendo, pero así ya sale, ¿verdad? Para no, para quedarse callada está la gente. Pues sí, y yo como he dicho, cuando, este, si andan ahí inventando chismes míos, pues que enseñen pruebas, ¿verdad? No, es que eso sí es, ¿verdad?, que cuando uno va a decir algo, como te digo, ¿verdad?, uno tiene que estar muy bien, ¿verdad? Pruebas de que uno mira aquí, este, tal persona, que aquí están los mensajes, o tal cosa, va, ahí sí. Ajá, pues de ahí sí, va, pero como decíamos, ahí sí que muchas gracias al público, al que nada debe, nada teme, cada quien se recomienda por su trabajo, chicas, así que piba, va, ahí la chica, algo ahuevada, algo así está, bueno, solo de lo que escuchan, ¿verdad?, pero ahí sí que... Asustan, asustan, siendo sincero, así asustan o sí, porque, este, así como uno no está acostumbrado, pues que le digan cosas así feas, asustan un poquito, pero yo no me asusto, porque ahí te tengo a ti. No creas, yo creo que yo era el más ahuevado ahí.